Bueno, cuando hablamos de jetpacks o mochilas propulsoras, normalmente nos imaginamos como unos dispositivos para surcar los aires. El viejo sueño de la humanidad de volar como pájaros con ayuda de unas alas propias, pero bueno, el proyecto 4MM, pese a que usa un jetpack para ayudar a las personas a desplazarse, no tiene la intención de levantarlas ni siquiera un centímetro del suelo. Lo que pretende es que en cambio corra más rápido y se canse menos al hacerlo como lo hace al estilo Flash. Este nuevo dispositivo que es creado por la Universidad de Arizona con el hospicio de la DARPA o la Agencia de Investigación para Proyectos Avanzados en Defensa de Estados Unidos, es nada más y nada menos que un cohete propulsor que se sitúa en la espalda de la persona y que lo ayuda a empujarlo para que corra con menor esfuerzo. Karen Ortega nos explica más sobre el funcionamiento de este nuevo dispositivo. ¿Qué pasaría si cada soldado pudiera recorrer una milla en 4 minutos? ¿O para que se den una idea, lo equivalente a 1.6 kilómetros sin esforzarse tanto? Pues ese es el objetivo detrás de 4MM o 4 Minute Mile, un proyecto estudiantil para crear un jetpack portátil que mejora la velocidad y la agilidad y que fue desarrollado en colaboración con la Agencia de Proyectos de Investigación y Avanzados de Defensa, la DARPA. El proyecto 4MM es parte de su programa e hizo llamado iProject, donde los estudiantes y la industria colaboran para encontrar soluciones innovadoras a los problemas del mundo real. El jetpack se sitúa en la espalda y empuja ligeramente al soldado. Si se coloca bajo la mochila con peso, puede levantarla un poco para que pese menos, ayudando así a transportarla. Pero el jetpack no está diseñado para los corredores de todos los días en mente. El proyecto, llamado 4MM, es el último esfuerzo financiado por la DARPA para crear supersoldados y les dará una ventaja en el campo de batalla. Un soldado puede teóricamente cubrir una milla en 4 minutos sin asistencia del jetpack, pero el jetpack garantizaría que cada soldado podría fácilmente cumplir con este objetivo. Los ensayos demostraron que podría hacerse que la gente corriera más rápido y consumir menos energía, a pesar de la adición del jetpack de 5 kilos. En palabras de Jason Gerestes, desarrollador del proyecto, en un escenario de tipo de guerra, esto podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.